Shalom Aichem, afim vajayot y karim identificarlos cuando aparezca. Yo recuerdo, yo encuentro una importancia de enseñar estas cosas hoy en día debido a que yo encuentro personas que piensan que ya llegamos a este tiempo. Inclusive me topé con un caso de una hermana que no estaba dispuesta a que le tomaran la temperatura en la entrada del supermercado porque pensaba que eso era un sitio del anticristo, hacérselo en la frente o en la mano, cosas de este tipo. Es muy importante que nosotros entendamos la palabra del Señor para que no entremos en presión. Dios nos contó, nos actualizó todo lo que piensa que es bueno que sepamos. Nosotros no sabemos, por supuesto, todo, pero tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber para tanto preservarnos como para no estresarnos ahora. Por lo tanto, yo encuentro una importancia de revisar estas profecías que se nos fue dadas sobre el reinado del anticristo. Este tema puede ser muy extenso y yo lo que haré es reducirlo o resumirlo bastante para ajustarlo a nuestra enseñanza diaria que es corta, que dé un trasfondo para todo lo que está escuchando, para que todo el que está escuchando y no conoce el tema entienda. Este tema está simbolizado por el hierro y después los pies que estaban hechos tanto de barro como de hierro. Entonces, en realidad, hay cuernos de hierro y pies que parte de ellos están hechos de hierro y otra parte de barro, que nos transmite el mensaje que hay relación. Una continuidad entre el imperio romano y entre el reinado del anticristo que se levantará. Por ahora, nosotros pasaremos por Daniel capítulo 7 y entre este capítulo se nos cuenta sobre el sueño que tuvo el mismo Daniel. En este sueño, él ve cuatro bestias. Él ve un león con alas de águila. El león con las alas de águila simboliza nuevamente el imperio babilónico, que en todo tipo de muros de la antigua Babilonia se encuentran allá esos escudos. El león con alas de águila. Y hay otro tipo de detalles a los cuales yo no entraré a ellos por ahora. Después, él ve el segundo animal, que era como un oso con tres huesos o tres costillas en su boca. Y este representa el imperio persa que vino después de este. Después, tenemos un leopardo. Todos estos animales, por cierto, subían del mar. El mar simboliza los pueblos. Y entonces tenemos la tercera bestia, un leopardo con cuatro alas. Y esta representa el imperio de Alejandro el Magno, quien llegó con gran poder, con su nuevo método de guerra que desarrolló. Rápidamente, él logra conquistar el imperio persa y cuando él muere, su imperio se dividió en cuatro partes. Entonces, tenía tres generales, tenía generales y cada uno de ellos recibió una parte del imperio. Por lo tanto, tenemos a estos cuatro comandantes, a estos cuatro generales. Y las alas que representan la velocidad con la cual Alejandro el Magno conquistó el imperio. Pero después llegamos a la cuarta bestia, que es la que nos interesa. Y está escrito que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. La cual tenía unos cuernos. Yo leeré ahora en el capítulo 7, los versículos 7 y 8, que se nos escribe sobre esta bestia. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Yo me detendré aquí. Esta cuarta bestia tenía dientes de hierro. Este hierro nuevamente nos conecta con el imperio romano y por otro lado tenía diez cuernos. Y estos diez cuernos hablan sobre el reinado del anticristo. Se conecta con los pies del sueño de Nabucodonosor que tenía diez dedos. Parte de ellos de barro y la otra parte de hierro. Y de nuevo este mensaje continúa. Entonces el imperio romano y el imperio de los últimos tiempos del anticristo se conectan con estos dedos. Hay un tipo de continuidad. Y esto nos da una pista. Ustedes saben que el Tratado de Libre Comercio Europeo está basado en el acuerdo llamado el Acuerdo de Roma, que fue escrito el 25 de marzo de 1957, el Acuerdo de Roma. Y este acuerdo une los países. Cada vez se unen más y más países. Hoy en día ya son 27 países dentro de este Tratado de Libre Comercio Europeo. Ellos bajaron sus fronteras entre ellos, principalmente los acuerdos del salario, de la economía, la transferencia de salarios y también de las personas con libertad. Y esta unión que está construida sobre la base del acuerdo llamado Acuerdo de Roma, simboliza para mí, junto con otras señales que veremos más adelante en el Apocalipsis, en donde Juan recibe otro tipo de descripciones sobre este imperio del anticristo que se levantará. Todo esto conecta a la antigua Roma con lo que ocurre hoy con la unión del Tratado de Libre Comercio Europeo. Hoy el Tratado de Libre Comercio Europeo no es una potencia. Vamos a hablar que cuando hablamos de potencias nos referimos a Estados Unidos, hablamos de Rusia, que intenta nuevamente levantarse con el gobierno de Putin para volver a ser una potencia mundial. Y Europa, sin ninguna duda, es un gran actor principal aquí, pero no nos referimos a ella como una potencia militar. Pero yo creo, con todas las señales que nosotros vemos hoy en día, que sobre esta base se levantará el imperio del anticristo. Ahora nosotros continuamos recopilando señales e información de la profecía de Daniel capítulo 7. Nosotros vemos que hay 10 cuernos, pero entonces que le crecía un cuerno pequeño entre los 10 cuernos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y en este cuerno pequeño, después tiene una boca y habla grandes cosas. Y cuando lo vemos, en otros lugares simplemente está en contra de Dios, maldice al cielo. Este es el anticristo que su rebelión será infinita contra Dios. También luchará en contra de los santos, en contra de todos aquellos que creen en Dios. Pero lo que en este momento vemos es que el cuerno pequeño que crece y que arranca 3 cuernos de los primeros, y sobre esto nosotros entendemos que el anticristo controlará toda la confederación. A toda esta unión de 10 cuernos, de estos 10 países, esto será el mismo tiempo que sea la lucha. Él arrancará o derribará a 3 líderes diferentes y entonces controlará todo este sistema. Ahora, como ya dije, son 27 países, ya que están dentro del sistema, no se sabe cómo se dará todo esto, el número 10. ¿Cómo se levantará? Tal vez dentro de esta unión de 27 países vaya a haber 10 unidades, o pasará algo diferente en que los países abandonen este Tratado de Libre Comercio Europeo. Esto aún no está claro. ¿O si será progresivo? ¿O dentro del grupo de 27 países habrá 10 escogidos y los demás en un escalón más abajo? Yo no sé, o yo no, yo no sé aún responder esta pregunta. Esto es algo que debemos esperar a ver cómo ocurrirá. Toda esta idea de los 10 reyes, es decir, los 10 países, nosotros esperamos a ver qué ocurrirá. Y así, nosotros estudiamos hoy detalles adicionales sobre el anticristo, cómo él subirá el gobierno, a esta lucha que habrá, y que él hablará grandes cosas y malas en contra de Dios. Nosotros continuaremos nuestra enseñanza diaria en los próximos días con la gracia del Señor. Paz para todos ustedes y un bendecido día.